Aplausos 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 ¡Aplausos! 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 Cuando pasó la valle mi vida por el camino Este gato le hicieron mi vida a los correntinos Acoyentéme fuera en mi vida de buena gana A tomar mate amargo mi vida con mis paisanas Si el gato correntino mi vida se apareciera Yo nunca hay otro gato mi vida que lo corriera Este gato le hicieron mi vida a los federales Para que no bailaran mi vida a los orientales Este gato le hicieron mi vida a los correntinos El gato correntino mi vida es muy bonito Y más cuando lo bailan mi vida en zapatialito Acoyentéme fuera en mi vida de buena gana Con una correntina mi vida que me llevará El gato correntino mi vida es diferente El mozo da la espalda mi vida y ella al frente Este gato le hicieron mi vida a los argentinos Para que no bailaran mi vida a los correntinos Este gato le hicieron mi vida a los correntinos Este gato le hicieron mi vida a los correntinos